Un estudiante de derecho partió la vida la madrugada de este lunes en el municipio de la Jagua de Ibirico Cesar. La víctima es Annie Marcela Mora Lozano, de 21 años, quien se desplazaba en una motocicleta por la transversal 6-1 del barrio La Florida, cuando impactó contra una señalización que estaba ubicada en la mitad de la vía. Se trata de un mecanismo de contención que instaló la Administración Municipal en varios corredores de la población para evitar la circulación desmedida de ciudadanos en el marco del aislamiento preventivo obligatorio ordenado por el Gobierno Nacional por la pandemia del coronavirus. A esto se suma el toque de queda que opera entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, con el propósito de preservar el orden público y salvaguardar la vida de toda la comunidad jaguera, ha indicado la Alcaldía. Annie Marcela Mora Lozano y sus acompañantes presuntamente no se percataron de la valla y las cintas, por lo que impactaron con estas. Al perder el equilibrio, cayeron al pavimento y la universitaria sufrió traumas en el cuello y el tórax. Al parecer, era ella quien conducía. Sus amigos la remitieron de urgencias al Hospital Jorge Isaac Rincón Torres, donde los galenos no pudieron hacer nada para salvarle la vida. En ese mismo centro existencial era atendido el estudiante de Ingeniería de Sistemas Osvaldo Andrés Mujica Quintero, de 22 años, tras ser baleado en el gluto cuando se desplazaba por el barrio El Progreso con unos conocidos. Al momento del accidente, al parecer, Annie Marcela iba a visitarlo. Las autoridades no descartan que los ocupantes de la motocicleta estuvieran bajo los efectos del alcohol.